Séptuple de 4 octavos, séptuple como vemos significa 7 por, ahora baja 4 octavos. Como hay multiplicación acá podemos preguntarnos si es que alguno de estos de arriba se simplifica con el de abajo. Y vemos que sí, el 4 con el 8 porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, o sea entre 2. 4 entre 2 es 2 y abajo 8 entre 2 es 4. Todavía se pueden entre 2, arriba 2 entre 2 es 1 y abajo 4 entre 2 es 2. Ahora, el 2 acá todavía se puede entre 2 pero arriba esto ya no y esto tampoco. Así que ya no se simplifica, ahora solo multiplicamos, arriba 7 por 1 es 7. Y abajo quedó solamente 2. Respuesta, 7 medios.